En vías del Magdalena Medio, en el sector de Río Hermitaño, vía La Lizama, kilómetro 15 más 400, sector Puente La Colorada, se presenta un hecho lamentable de siniestro vial, donde resultan cuatro personas fallecidas, dos personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital regional de la ciudad de Barranca Bermeja y una persona con contusiones leves que no hubo la necesidad de trasladarla a centro asistencial. Esta situación se presenta donde un vehículo de servicio público especial que cubría la ruta de la ciudad de Bogotá hacia la ciudad de Santa Marta con cuatro ocupantes hace una maniobra de adelantamiento invadiendo el carril contrario y colisiona contra un vehículo tipo camión donde resultan las personas fallecidas, las personas lesionadas. Como Policía Nacional, hacemos la recomendación de no adelantar en zonas prohibidas y acompañamos a las familias de las víctimas que resultaron fallecidas en este lamentable hecho en tierras y en vías del Magdalena Medio.